Hola, soy Osvaldo Ríos, actor, personaje, jefe video, management, Stephanie Ristey. Discúlpame, pero estaba bastante ocupado, hasta ahorita te puedo atender. Entonces, tú eres el nuevo recluta, ¿no? A ver, ¿cómo es tu nombre? A ver, ¿cómo es tu nombre? Alberti, ¿cierto? Perfecto. Alberti, pues Alberti, permíteme hacerte la historia de cómo llegué a ser jefe del Departamento de Servicios Especiales, o mejor dicho, Asuntos Especiales de aquí, de la policía. En ese entonces, para esa época, yo tenía un compañero, Castro, ¿sí? Ese mismo el que te recibió, Castro. Y bueno, patrullábamos en una zona por la cual pagábamos mil pesos al día para poderla, entre comillas, cuidar, ¿sabes? Ya, ¿cómo es esto? Sí, 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 en esa época era mucho más barato todo. Ese era el precio. Mil pesos, ¿no? Era mucho más barata la movida. Ahorita creo que anda como en el doble. Así que, pero eso te lo puede explicar tu compañero, ¿sí? Así que mejor seguimos con la historia. Bueno, era la madrugada y recibimos un reporte sobre un accidente en periférico que decía que un autodeportivo había impactado a una camioneta con toda una familia adentro. Pues la familia murió. Todos murieron, excepto uno. El conductor, el chavo que impacté, resultó ser el hijo, resultó ser el hijo de un alto funcionario del ejército. Entonces recibí una llamada y esa llamada cambió mi vida para siempre. El papá me pidió que le hiciera el alto, el paro. Y de buenas a primeras, pues se nos traspapeló todo el expediente del chavo. Sí me entendiste, ¿no? Días después recibí mi ascenso. Vas a estar muy bien aquí, hijo. Créeme que sí. Simplemente ocúpate de hacer lo que te corresponde, estar pendiente a todos tus deberes, a todos tus asuntos. Y en segunda, no dejes pasar ninguna oportunidad que se te presente. Jamás. Si sigues esos dos consejos te irá muy bien. Así que, bienvenido al Departamento de Justicia. F. Vidal. ¡Suscríbete al Departamento de Justicia!